Hemos vivido unos días muy intensos, casi dramáticos, fundamentalmente para esta mujer, para esta víctima de violación que tuvo que sufrir prácticamente una odisea, esperando que finalmente se confirmara la realización del aborto no punible en el sistema de salud. Realmente nos parece que acá hay varias responsabilidades, por un lado la responsabilidad del jefe de gobierno de la ciudad que anunció muy frivolamente, es muy típico del macrismo, esta actitud de propagandizar, usar los medios de comunicación con un tema tan delicado como este, dio datos que no tendría que haber revelado y esto generó la intervención de un grupo fundamentalista vinculado al Opus Dei, seguramente, de abogados Pro Vida, que manipularon el procedimiento judicial, que habiendo tenido un fallo en contra de la justicia local, fueron a buscarla a la jueza Rustán de Estrada y lograron la interrupción del aborto. Bueno, finalmente se hizo justicia, la Corte Suprema, en un fallo rapidísimo, dio lugar a la apelación de la Sala 1 de la Cámara Contenciosa Administrativa de la Ciudad, a partir de la primera sentencia del juez Schleiger y realmente ratificó lo que todos sabíamos, que es que estos temas, en estos casos tan delicados como el riesgo de vida, el riesgo para la salud y las violaciones, hay, digamos, una obligación del Estado por dar respuesta y por atender a las mujeres y a las chicas que así lo requieran, que así lo necesiten, interrumpir el embarazo de manera gratuita y de manera segura en el hospital público. Para eso se lo ha denunciado a Macri en sede penal, si es que hubo algún tipo de conspiración, algún tipo de instigación para que Macri dé esos datos y de alguna manera facilitar la intervención judicial. Es posible, ahora, viendo cómo actúan tan arteramente, tan perversamente, bueno, justamente le estamos pidiendo a la Fiscalía Penal, varios legisladores y legisladoras, nos hemos presentado denunciándolo al jefe de gobierno por brindar información confidencial. Ha violado varios artículos del Código Penal, de la Ley Básica de Salud y de la propia Ley de Reserva de Datos de los Pacientes y las Pacientes de los Hospitales Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos que asegurar que en cada hospital público haya consejerías pre- y post-aborto. Esta es una línea de trabajo que vienen desarrollando los equipos más especializados. En algunos servicios ya existen, quizá no con ese nombre, pero sí son altamente especializados y trabajan con este enfoque de protección integral de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. tenemos que asegurar, respaldarlos y garantizar que existan. No puede ser que un director de un hospital, que un equipo de salud, boicoteen un pedido de una paciente. No puede ser que dilaten, no puede ser que den intervención a jerarquías superiores porque no saben qué es lo que tienen que hacer. Están respaldados, los equipos de salud tienen que trabajar con tranquilidad porque están respaldados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No tengan miedo a sumarios, no tengan miedo a los grupos fundamentalistas porque cada vez están más, en realidad están más acorralados por el propio peso de la ley. Están respaldados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.